Bien como Dios, nadie como Dios. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes la invitación. Realmente, pues yo agradezco mucho este momento y hemos pasado un rato de oración frente al Santísimo. Pero yo les voy a invitar a que vamos a entregarnos a la Santísima Virgen María, para que ella sea nuestra intercesora en esta noche, para que sea ella, con cada uno de nosotros a nuestro lado, para que ella pueda cubrirnos con su manto de amor maternal y espiritual. Entonces, pues, voy a hacer una oración muy hermosa, que nosotros como consagrados la hacemos todos los días, y es la oración de confianza a la Santísima Virgen María. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuánto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confíen. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño y perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí como mi hermana Eileen, que me ofreció y me extendió esta invitación maravillosa, decía en la introducción que soy consagrada a Jesús a través de la Santísima Virgen María. Y bueno, quiero hablarles un poquito de la consagración y en parte pues también cómo es mi testimonio de vida desde que me consagré y cómo vivo esta consagración día a día. Les quiero hablar de la consagración y en qué consiste ser consagrado a Jesús a través de María. Muy bien, en la presentación, yo soy casada, yo tengo mi esposo, yo tengo una familia, yo tengo dos hijas. El consagrado puede vivir en cualquier lugar de la vida. Situación de su vida. Bien puede ser un sacerdote que sea consagrado a Jesús por María o una persona laica como yo, que soy mamá, que soy esposa o jóvenes. Entonces, no importa la situación o la vida que tú lleves, consagrarnos a Jesús a través de la Virgen María, no tenemos que ser consagrados como de una congregación religiosa o llevar una vida completamente, pues en una, bajo la religiosidad completa, sino dentro de nuestra rutina y dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, ¿por qué nos consagramos nosotros a Jesús por María? Porque renovamos nuestras promesas bautismales de una manera consciente. Cuando nosotros somos bebés o cuando somos niños, nos llevan al bautizo, ¿verdad? Y nuestros padres y padrinos son quienes se encargan de renunciar en nombre nuestro a la carne. Cuando nos consagramos a Jesús a través de María, ¿qué significa esto? Es como una renovación de esas promesas que hemos hecho en nuestro bautismo, siendo en la mayoría bebés, pero ya una conciencia de una persona que entiende lo que es renunciar al mundo, al demonio y a la carne. Entonces, la consagración que nos lleva básicamente es hacer esas renuncias a lo mundano, no el mundo como la creación de Dios, sino el mundo como ambiente de pecado, al demonio y todo lo que él nos ofrece, ¿verdad? Y a la carne en nuestra propia concupiscencia carnal. Entonces, nos consagramos a Jesús a María para renovar nuestras promesas bautismales. También nos consagramos porque la consagración que difunde nuestra comunidad de lazos de amor mariano es la de San Luis María Griñón de Montfort. Es una consagración, bueno, cualquiera puede decirme, bueno, yo ya me consagré, uno puede hacer un acto de consagración a la Virgen María. Ahorita mismo todos nos podemos consagrar diciéndole, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, ¿verdad? La consagración de San Luis María Griñón de Montfort es una consagración, vamos a decir, más profunda, porque nos lleva durante 33 días o 33 lecciones, como la hace nuestro movimiento, una lección por semana, es decir, 33 semanas. Montfort nos ofrece esta consagración en 33 días, ¿por qué? Porque son dos elecciones para renunciar al mundo, ¿verdad? Al demonio y a la carne como ambiente de pecado, nuestra carnalidad, todas nuestras, lo que nos afea a los ojos de Dios. De hecho Montfort dice que nosotros somos caracoles, babosas, nos trata como sapos, porque cuando estamos en un mundo de pecado, eso es lo que somos. No somos cosa diferente, entonces son las 12 primeras lecciones para hacer esa renuncia a todas las cosas mundanas, y luego vienen 7 lecciones para conocernos a nosotros mismos. En el conocimiento de nosotros mismos podemos empezar a luchar con esos vicios que tenemos y tratar de convertir esos vicios en virtudes. Si no nos conocemos difícilmente vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual. Si no nos conocemos difícilmente vamos a poder aspirar a la santidad. Cuando yo me desconozco a mí mismo, pues realmente no sé ni qué es vicio, ni qué es virtud, ni cuál es mi temperamento, ni yo por qué nací así, y si yo puedo moldear ese temperamento a lo largo de mi vida con prácticas espirituales, si yo voy a llevar una vida de gracia. Entonces, las 7 segundas lecciones son para conocernos a nosotros mismos. Luego vienen 7 lecciones de conocimiento a la Santísima Virgen María. Es ella quien nos va a llevar por último a las 7 últimas lecciones al conocimiento de Jesucristo. Entonces nuestra consagración es totalmente cristo-céntrica. ¿Por qué? A través de María, ella nos quiere llevar siempre a su Hijo. Ella no quiere nada para sí. La Virgen María solamente quiere darnos la manito de Madre y llevarnos al corazón de su Hijo. Así como hoy estamos celebrando esa fiesta maravillosa del Sagrado Corazón de Jesús, y mañana celebraremos el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Son dos corazones que están juntos, que no se pueden separar. El Corazón de María está ligado al corazón de su Hijo. Por eso la consagración es totalmente cristo-céntrica. Nos lleva de la mano a salir de una vida de pecado, a conocernos a nosotros mismos, a conocer a nuestra Santísima Madre, y ella nos lleva dulcemente de su mano a conocer al corazón de Jesús. Eso es lo que es la consagración a través de María. Con mi renuncia, de forma consciente, con mi conciencia ya plena, de que yo no quiero vivir una vida de pecado, sino que yo quiero vivir una vida consagrado, una vida de camino a santidad, porque eso es a lo que estamos llamados todos nosotros. Curiosamente, cuando la hermana me hacía la presentación, yo pensaba, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Realmente, sí, yo puedo definirme como una consagrada, como una mujer casada, como madre, como esposa, yo tengo un trabajo, yo tengo una profesión, pero realmente, como yo quiero definirme, y como más me gusta definirme, es que yo soy hija de Dios. Ese es el papel más hermoso que yo tengo en la vida. Dios me creó a mí por amor, y porque Él me ama, estoy aquí. Estoy aquí con ustedes esta noche. Eso es lo más importante, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos pensar. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Nosotros nos definimos con unos roles que nos regala el mundo, ¿verdad? Ah, no, yo soy arquitecto, yo soy periodista, yo soy médico, yo dirijo un grupo de aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero realmente todos somos hijos de Dios, y nuestro fin último es ir al cielo. Y nuestro fin último es ser santos. A eso estamos llamados. Ese debe ser nuestro rol principal en la vida. Nosotros no debemos aspirar a ninguna otra cosa en la vida que a regresar al amor. Al amor que me creó, al amor que me redimió, al amor que está conmigo y que hoy celebramos en esta fiesta hermosa del Sagrado Corazón. Entonces, bueno, ese era un paréntesis, porque, bueno, para la definición de quién soy yo, nos hace pensar un poco quiénes somos. ¿Qué hacemos en esta vida? ¿Cuál es nuestro fin último? Y nuestro fin último es ese, regresar a Dios, ir al cielo, ser santos. ¿Por qué más nos consagramos? ¿Por qué se diferencia esta consagración de otras consagraciones? Bueno, esta consagración, les estaba explicando que es más profunda, es cristocéntrica, y les quiero leer un poquito de este libro, que es el que nosotros tratamos, que es el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que es donde se basa, pues, la consagración. Y les quiero leer, bueno, primero les quiero leer el numeral 126 en la página 84, que dice así. Haciendo un resumen, pues, de por qué nos consagramos y por qué es importante la consagración, entonces, es la perfecta renovación de nuestros votos o promesas del bautismo. Renunciamos, según se advierte en la fórmula de la consagración, al mundo, al demonio, al pecado y a sí mismo, para ser entrenamente de Jesucristo por las manos de la Santísima Virgen María. Esto no es un invento de la comunidad, esto no es un invento mío, sino que es algo que ya viene por siglos. San Luis María Griñón de Montfort vivió en 1500, pero antes de Montfort había, podemos hablar de San Buenaventura, podemos hablar de San Francisco de Sales, podemos hablar de santos que a través del Inmaculado Corazón de María vivieron la santidad, por eso llegaron al cielo. Entonces, no es que es algo nuevo, no es que apareció de repente, no es que el movimiento de lazos de amor mariano se lo inventó y entonces, qué rico, y ellos están sacando algo debajo, como el haz de debajo de la manga, no. Esto es algo que la Iglesia nos ha regalado. La consagración es, de hecho, en sí, es apoyada por la Iglesia y muchos papas, pero para que ustedes tengan una memoria más cercana, San Juan Pablo II, quien de los que están aquí, creo que todos somos adultos, no conoció a San Juan Pablo II. Bueno, San Juan Pablo II fue consagrado a Jesús por María con el método de San Luis María Griglón de Montfort. Y él mismo escribe en la encíclica Redentores Mater, en el numeral 48, que él recomienda al santo de Montfort y recomienda la consagración a Jesús por María. Es decir, que nosotros no estamos hablando de algo nuevo, está en la Iglesia, viene apoyada por los papas y por papas que han sido santos, como San Juan Pablo II. Entonces, bueno, les estaba diciendo que la consagración es la renuncia, pues, al mundo, al demonio, a la carne, nos entregamos a Jesús a través de María y todas las lecciones, pues, que nos dan para conocernos a nosotros mismos, en total cumplimos 33 lecciones. Es una entrega total en el estado de vida en el que nos encontremos. Y ahora sí, voy a poder hablar un poquito de mi testimonio de vida. Después termino la última razón por la cual nos debemos consagrar a Jesús por María, que es el título de esta charla, que María es el camino más corto, seguro, perfecto para la unión con Jesucristo. Entonces, les voy a hablar un poquito de mi testimonio y de cómo era yo y de cómo era mi vida y de cómo ha ido cambiando. No porque yo en este momento soy una persona santa, ni mucho menos, ni estoy, pues, cerquita. Realmente lucho, como cada uno de ustedes, diariamente, lucho diariamente por estar un poquito más cerca de Jesús, por amarlo un poquito más, aunque soy imperfecta, aunque tengo muchas flaquezas, mi vida no es perfecta y no porque esté aquí, sea una consagrada y porte mi medalla de consagración, significa que mi vida sea, pues, absolutamente perfecta, ni santificada, ni mucho menos. Bueno, yo me consagré a la Santísima Virgen María hace nueve años, con el método de Montfort y les voy a contar que desde que yo le permití a la Virgen María entrar a mi vida, entrar a mi casa, ¿qué hace una mamá? La mamá pone orden. La mamá ordena las cosas. Entonces, así como, pues, las que sean madres aquí, piensen en su mamá, cuando la mamá entra al cuarto de uno y lo ve desordenado, ¿qué hace la mamá? Decirle a uno, ¿cierto? Este cuarto está desordenado, vamos a ponerle orden, porque todo esto está tirado. Bueno, eso hace la mamá, eso hace la Virgen María. Cuando entra a tu vida, cuando tú le dices sí, me consagro, ya no eres tú, sino que ya tú le perteneces a ella, como esclavo. Ya somos de la mamá, le pertenecemos en esclavitud a la esclava del Señor. Entonces, cuando yo le dije sí a ella, yo no era una persona, voy a decirlo con vergüenza, ni de rezo del rosario diario, conocí a la Virgen Santísima, sí, yo estudié en un colegio católico, mariano, soy salesiana, y conocía pues la vocación de María Auxiliadora, porque yo crecí con San Juan Bosco y María Auxiliadora. Pero, pues digamos que en el camino de la vida, como creo que a todos nos puede pasar, pues tuve desviaciones, ¿cierto? No era una chica, no me consideraba mala, mala, ni loca, ni nada de esas cosas, pero ciertamente, claro, hubo tiempos en mi juventud en los que, como creo todos, nos hemos planteado, ¿verdad? Cosas de la iglesia, aunque realmente, pues nunca me aparté de la iglesia como tal, pues sí, tenía mis inquietudes, mis dudas, y tal vez tenía muchas carencias de conocimiento, creo más bien decir que pues era ignorante en muchas cosas, que recién desde mi consagración, la Virgen María me ha ido enseñando, me ha ido nutriendo, me ha ido alimentando, y ciertamente pues, yo no era de Rosario Diario, cuando yo me consagré por primera vez, fue muy hermoso, seguí todas las indicaciones de Montfort, lo hicimos con 33 días, para ese momento yo no conocía el movimiento de lazos de amor mariano, no es necesario pertenecer al movimiento, para consagrarte a Jesús por María, con el método de Montfort, nosotros, yo pertenecía a un grupo de la Virgen, que también por gracia de Dios, pues la mamá me invitó a ese grupo, en una parroquia, yo siempre estaba como en una búsqueda, y bueno, y todo en este país, yo realmente soy colombiana de origen, pero fue aquí, a donde el Señor me trajo, que me enseñó a conocerlo más, amarlo más, a consagrarme a Él, y ahora pues estar aquí, acompañándolos en esta noche, a ustedes, y hablándoles de lo único que puedo hablar, y de lo que sé, que es, que al haberle regalado mi corazón a la mamá, la Virgen María, pues ella entró a mi vida, y empezó a transformarlo todo, todo lo que yo creía que era normal, que estaba bien, según mi vista humana, mi familia, que yo consideraba que una familia linda, que era una familia hermosa, hermosa, pues no, no era así, no era así, no era como yo lo imaginaba, no era como yo lo estaba pensando, la Virgencita ciertamente entró a mi vida, para poner orden en ella, y orden en todos los sentidos, en todos los aspectos de mi vida, orden también para mi esposo, porque yo me consagré, y yo empecé a ver ciertas cosas, y ciertas cosas que yo decía, bueno, esto no está bien, pero aprendí también que, no era como yo quería decirle a Dios, que hiciera las cosas, sino era como Dios quería hacer las cosas, en mi vida, así que, yo invitaba a mi esposo cada año, a que se consagrara, y yo tenía tanto afán, de que él viniera y se consagrara, porque yo estaba experimentando, tantas cosas tan lindas, pero mi esposo, siempre me decía, no, 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 yo no estoy listo, no, 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 ve tú, ve tú, o sea, yo veía como que, como los hombres, pues no es una generalidad, pero la mayoría de hombres dicen, bueno, como que la iglesia es para las señoras, o para las mujeres, o para las mamás, entonces realmente, nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, en América Latina, hemos empezado, pues a ir a la iglesia, es porque la mamá nos lleva en la mano, es nuestra mamá, o la abuelita, o la tía, generalmente, nosotros veíamos con mucha normalidad, que los hombres un domingo, se quedaran viendo un partido de fútbol, y entonces era la mamá la que, iba a la misa con sus hijos, y es como de esa parte materna, que nosotros conocemos la espiritualidad, no será así para todo el mundo, y yo confío y espero en el Señor, que muchos padres, y muchos de los que estén viendo este video, y que lo, o que lo vayan a ver en el futuro, entiendan la responsabilidad, que debe tener un padre, en su hogar, en su familia, porque esa no es una responsabilidad, de nosotras las mujeres, los hombres son cabeza de familia, y como cabeza, también son cabeza, de la espiritualidad de su familia, entonces, desafortunadamente, pues, estamos, en un mundo, donde eso no es así, donde no vivimos eso, donde generalmente, vemos que es la mamá la que reza, es la mamá la que nos ha enseñado, a rezar el rosario, es la mamá la que está arrodillada, es la mamá la que nos está, constantemente invitando, a nosotros como hijos, a la espiritualidad, de alguna manera, y así era mi vida, así yo crecí, yo no tuve un papá, que me formara, en las cosas espirituales, mi papá vivía con mi mamá, sí, ciertamente, y yo decía, no, somos una familia católica, bien, pues, normal, así lo veía yo, y me parecía que eso todo estaba bien, o sea, yo decía, bueno, yo no robo, nosotros nos robamos, nos matamos, no hacemos nada malo, pues, a mis ojos, a mis ojos mundanos, a mis ojos de la vida que, pues, les digo como, por ignorancia, ¿verdad? ignorantemente, nosotros pensábamos que esa era, pues, la vida normal, y que eso estaba perfecto, y que desde que fuéramos a misa los domingos, pues, ahí ya estaba, más yo que crecí en un colegio de religiosas, pues, claro, lo que ellas sembraron en mí, estaba ahí, eran semillas, semillas que estaban en mi corazón, semillas que habían sido guardadas, pero que necesitaban ser regadas, para poder crecer, para poder empezar a dar frutos, entonces, todas las semillitas, estaban guardadas dentro de mí, los rosarios de mi abuela, de mis abuelas, me han permitido hoy, a mí, estar aquí, y ser consagrada, ninguna oración, es desechada por Dios, créanme, si ustedes son abuelos, abuelas, y son papás, y ustedes creen que sus hijos, están perdidos, vean, Dios no rechaza ninguna oración, la única oración que Dios no escucha, es la oración que nunca hacemos, pero Dios escucha nuestras oraciones, y Dios da respuesta a esas oraciones, no en el momento en que nosotros queremos, sino cuando nos conviene en nuestra vida, Él nos va dando, en la medida en que nosotros vamos abriendo, y que nuestro corazón se va abriendo, a esa gracia, santificante, de cierta mente, y así era mi vida, yo creía que, todo era bien, que todo era normal, yo me comprometí con el que hoy es mi esposo, él fue mi único novio, yo no tuve ningún otro novio, pues bueno, nada, yo pensaba que eso nos daba, la libertad, como novios, pues como nos vamos a casar, pues no, yo no me fui a vivir con él, pero ciertamente, sí cometimos muchos errores, y ciertamente, carecíamos, de realmente, como le podría llamar yo, una buena catequesis, de una buena preparación, para el matrimonio, carecemos de tantas cosas, aunque tenemos tanta riqueza, en nuestra iglesia, desafortunadamente, toda esa riqueza, está subvalorada, nosotros, no aprendemos, como deberíamos aprender, no es una excusa, claro que no, pero la mayoría de la gente, y como yo lo veía, y como yo tenía, mis primas, mis amigas, todo lo donde yo me relacionaba, pues todos éramos católicos, todos íbamos a la iglesia, los domingos, y pues eso nos parecía que estaba bien, porque no hacemos nada malo, pero realmente, cuando me consagré, empecé a darme cuenta, de todo lo que estaba mal, porque la Virgen, entró a nuestra vida, y digo ya nuestra, porque ya mi esposo se consagró, y yo pensaba, Dios mío, wow, qué cantidad de cosas, que no sé, porque esto no lo sabía, porque esto yo no lo había implementado, en mi vida, porque yo no rezaba el rosario, todos los días, pues bueno, porque Dios tenía un tiempo para mí, y la consagración ciertamente ha sido un camino, así como ustedes en su movimiento, tienen este camino hermoso, de la castidad, están llamados a ser castos por amor, y eso realmente es verdad, la castidad se vive dentro del matrimonio, la castidad no solo se vive siendo una persona soltera, sino dentro del matrimonio, de una forma completamente diferente, claro, cuando uno es soltero, uno debe vivir la castidad, guardándose de tener relaciones sexuales con nadie, pero dentro del matrimonio, aunque el matrimonio esté bendecido por Dios, si se lleva la castidad, y qué significa la castidad dentro del matrimonio, que estamos abiertos a la vida, que nosotros no podemos estar cerrados a la vida, que yo no me casé para estar planificando, para yo operarme, para que mi esposo se opere, para que tomemos pastillas anticonceptivas, porque es que ya tuvimos un hijo, o dos, y eso fue ya suficiente, porque esa es la idea que nos ha vendido el mundo, y a mí también me la vendió, nosotros tuvimos dos hijas, yo hubiéramos tenido cinco, seis o siete, los que el Señor nos hubiera querido mandar, lo que Él nos hubiera querido regalar, pero nosotros caímos en la trampa del mundo, nosotros tuvimos miedo, porque le creímos más al mundo que a Dios, y cuando nosotros nos casamos, planificábamos, cuando éramos novios, verdad, hablábamos de, ay mira, sí, un día vamos a formar una familia, ay, a ti te gustan los niños, sí, a mí también, ay, qué maravilla, vamos a tener dos o tres, eso no es así, la castidad dentro del matrimonio, es estar abiertos a la vida que Dios quiere para nosotros, eso es la castidad dentro del matrimonio, que mi cuerpo le pertenece a mi esposo, y mi esposo me pertenece a mí, pero hay que entender, cómo es una castidad sana dentro del matrimonio, estar abiertos a la vida ciertamente, es lo que Dios nos pide, claro, los hijos se pueden programar, vamos a decirlo de esta forma, con el método Billings, métodos naturales de planificación familiar, que yo no conocía, que ciertamente, cuando yo hice mi curso prematrimonial, a mí se me enseñó, nosotros nos dijeron que sí, había, pues cosas naturales, con las que uno planificaba, y hasta ahí llegó, nuestro curso prematrimonial duró, dos días, para lo que es un matrimonio de toda la vida, un matrimonio, un matrimonio en el que nosotros no podemos decir, ah, ya me aburrí del matrimonio, ah, pues ya, no, voy a soltar la mano de la cruz, no, a nosotros, simplemente no nos preparan, para una vida matrimonial, entonces, pertenecer, por ejemplo, a movimientos como el de ustedes, o como el que nosotros pertenecemos ahora, ciertamente, abre los ojos, a las realidades que Dios quiere, no lo que el mundo quiere, no lo que el mundo nos está vendiendo, sino lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere, regalarnos, porque son regalos inmerecidos que Él nos da, pero según su plan, no según nuestro plan, nuestro plan está equivocado, el plan de Dios es perfecto, nuestro plan es nuestra voluntad, y nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, si hiciéramos todos la voluntad de Dios, qué diferente sería este mundo en el que vivimos, si todos nos rigiéramos por la voluntad de Dios en nuestra vida, vean, no veríamos las cosas que vemos diariamente, que pensamos que nosotros en este momento estamos viendo cosas horribles en el mundo, pero también las vieron nuestros abuelos, y también las vieron las generaciones pasadas y anteriores y anteriores, ¿por qué? porque nosotros, cuando nacemos, nosotros estamos marcados por ese pecado original, el pecado original, a las mujeres nos ha herido de una forma, y a los hombres los ha herido de otra forma completamente diferente, a nosotras nos ha herido en nuestra vanidad, a nosotras nos ha herido en ese amor propio, por eso las mujeres cuando pasamos enfrente a un espejo, ¿qué hacemos? no nos pasamos de largo, lo primero que hacemos cuando pasamos frente a un espejo, es aunque sea darnos una miradita, ¿sí o no? mujeres que me oyen, ¿sí o no? ¿nos miramos en el espejo? claro, porque esa es nuestra, esa es la herida del pecado original en nosotras, el hombre fue herido más en su parte de la lujuria, en su pecado original, entonces cuando uno no conoce todas estas cosas, cuando uno navega por el mundo, creyéndole más al mundo y menos a Dios, pues uno comete muchos errores, por eso vemos familias disminuidas, por eso vemos familias que tal vez esposo y esposa se casan, no para formar una familia, sino para pasear, para tener una mascota, pero no para tener hijos, muchos parejas que las vemos ahora y desde hace muchos años, les han vendido la idea de que no, primero prepárate, primero es un buen profesional, primero haz tu máster, saca tu doctorado, trabaja en una empresa que ganes mucho dinero, los hijos para después, planifícalos con pastillas anticonceptivas, que nombre Dios santo, cuando lo que nosotros estamos llamados dentro del matrimonio, es a vivir la castidad, es decir, estar abiertos a la vida, no cerrados a la vida, nuestros vientres tienen que estar abiertos a la vida, y no tener miedo, no tener miedo porque el Señor nos respalda, porque eso es a lo que estamos llamados, si vamos al libro del Génesis, vemos en Génesis en los primeros capítulos, que Dios crea hombre y mujer, y cuando crea al hombre y a la mujer, les dice, que se unirán hombre y mujer, y que además serán fecundos, Dios en el Génesis, que es el principio del principio, nos llama a la fecundidad, y nos llama también hombre y mujer, hombre y mujer nos ha creado, eso es algo que debe estar claro en nuestra vida, Dios no creó ningún género, Dios nos creó hombre y mujer, a su imagen y semejanza, y a propósito de esto, pues les quiero leer, hay un libro, que es sobre la teología del cuerpo, de San Juan Pablo II, y se llama hombre y mujer, él los creó, y les quiero leer solo un pedacito, hablando pues de entender, la castidad dentro del matrimonio, y por qué vivir esa castidad dentro del matrimonio, me parece muy lindo, pues les voy a compartir un poquito de esto, él hizo muchas catequesis sobre el cuerpo humano, yo me imagino que ustedes dentro de su movimiento, pues deben estudiarlas, o deben haberlas estudiado, o supongo que lo harán con regularidad, pero es algo que todos deberíamos saber ciertamente, dice San Juan Pablo II, una de sus catequesis, la revelación unida al descubrimiento originario, del significado esponsal del cuerpo, consiste en presentar al hombre, varón y hembra, en toda la realidad, y verdad de su cuerpo y sexo, estaban desnudos, porque así está en el Génesis, Adán y Eva se paseaban desnudos, por el jardín del Edén, no dice Dios que tenían ropa, y que les había moldeado, y les había puesto un diseñito, y un abrigo, nada de eso, andaban desnudos, dice San Juan Pablo II, la raíz de esa desnudez originaria, libre de la vergüenza, de la que habla Génesis 2, versículo 25, se debe buscar precisamente, en la verdad integral sobre el hombre, hombre y mujer, en el contexto de su principio beatificante, son libres, con la misma libertad del don, entendemos aquí la libertad, sobre todo, como señorío sobre sí mismos, es decir, autodominio, bajo este aspecto, ella es indispensable, para que el hombre pueda darse a sí mismo, para que pueda llegar, a ser don, así las palabras estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, se pueden y se deben entender, como revelación, y a la vez descubrimiento de la libertad, que hace posible y cualifica, el sentido esponsal del cuerpo, esponsal del cuerpo, es decir, nosotros, dentro de nuestro matrimonio, aprendimos con mi esposo, a vivir, una vida en castidad, aunque para nosotros, ya fue tarde, porque yo ya me había operado, y yo pensaba que eso estaba bien, que eso estaba bien, ustedes no saben el dolor, y la herida tan grande, que eso nos causó en la vida, un dolor tan profundo, que yo solo de pensarlo, todavía me duele, ¿por qué? ¿por qué no le creí a Dios? ¿por qué no le creímos a Dios? Simplemente creímos, lo que el mundo nos mostraba, y tuvimos miedo, él y yo tuvimos miedo, no porque nos faltara el amor, porque amor ciertamente, siempre ha habido, pero, le tuvimos miedo, a muchos hijos, y entonces nos quedamos, únicamente con dos, que son nuestra alegría, ciertamente nuestra felicidad, pero que no era el plan de Dios, sin embargo, Dios es misericordioso, y por su gracia, y por su misericordia, nos ha rescatado, de esos errores, en donde nosotros estábamos metidos, donde nosotros estábamos hundidos, creyendo que vivíamos una vida bien, que éramos católicos, maravillosos, que teníamos una familia, perfecta, hermosa, y eso no era así, cuando nos consagramos, el consagrado empieza a vivir, ciertamente, un camino, hacia la santidad, desde tu posición, a mí, desde mi posición de esposa, y madre, me llamó, a caminar cada día, en pos de esa santidad, entonces, les contaba, que mi esposo, se consagró felizmente, hace un año, imagínense, ni siquiera fue, hace ocho años, ni hace siete, hace apenas un año, ¿cuántas rodillas yo doblé por él? La que fue necesaria, porque primero, el Señor, tenía que transformar, mi corazón, tenía que cambiar, mi vida, como yo lo veía a él, para que él, entonces, un día, viniera, y se consagrara, a Jesús, a través de María, entonces, su vida, también empezó a cambiar, entonces, él empezó a notar cosas, que él antes no veía, y él empezó a caminar, conmigo de otra forma, y él empezó a mirarme, de otra forma, y él empezó, a amarme, de otra forma, entonces, les quiero decir, que, vale la pena, consagrarse a Jesús, por María, sí, puedes hacerlo, con cualquier, de cualquier manera, sí, claro, eres libre, de consagrarte, de cualquier manera, como nuestra, nuestra señora de Fátima, en sus apariciones, nos invitaba, y nos sigue invitando, porque el mensaje, sigue tan actual, como lo fue, hace 104, 105 años, consagrados, a mi inmaculado corazón, y, ciertamente, Montfort, nos lleva, a una, real, preparación, y camino, de conversión, de la mano, de la Virgen María, pero de una manera, más profunda, no superficial, yo conozco, mucha gente, que me dice, ay, yo también soy consagrado, y vivían, como yo vivía, y viven, como yo vivía, que me dicen, no, pero yo, yo, yo consagrado, y viven en unión libre, y se han consagrado, la Santísima Virgen María, y se pone, se ponen el rosario aquí, y todo eso, y están casados, por el civil, pero no como un sacramento, no, no les importa, recibir el sacramento, entonces, créanme que, este camino de consagrada, si ha abierto mis ojos, si transformó mi vida, en la medida, en que mi esposo, y yo empezamos a cambiar, empezamos a dejarnos, tocar el corazón, la Virgen empezó, a poner orden, a poner orden, en nuestra casa, a poner orden, en nuestros sentimientos, a poner orden, en toda nuestra sexualidad, en todo nuestro amor, en la forma, en que nosotros nos amamos, en como nosotros nos vemos, o sea, ciertamente, ella entra, y pone orden en tu vida, pone orden en tu casa, y, y lo hace, como buena madre, porque las mamás, hacen eso, son buenas, para poner orden, ¿no? para hacer las cosas, ordenadamente, bueno, la Virgen María, eso es lo que hace, cuando Cristo nos deja, la Santísima Virgen María, en la cruz, que se la entrega a Juan, ustedes imagínense a Juan, Juan era soltero, entonces, cuando Jesús le dice a Juan, bueno, hijo, esta es tu madre, y Juan se la lleva, ciertamente, a la casa, yo digo, ¿cómo entraría la Virgen María, a la casa de Juan, siendo soltero, a poner orden, también en su vida, porque la Virgen María, eso es lo que hace, ella es tan buena, ella es tan amorosa, que ciertamente, lo que quiere hacer en nosotros, es, ordenarlo todo, para llevarnos, al corazón, de su hijo, y, ella no se equivoca, créenme, que la Virgen María, no se equivoca, por eso, la Virgen María, es el camino, más corto, fácil, y seguro, para ir a Jesús, entonces, aquí, les quiero leer, un poquito, de lo que dice, este santo, San Luis María, Grignón de Montfort, sobre, ¿por qué María? Ustedes, se preguntarán, ¿por qué, la Virgen María es, si yo puedo llegar a Jesús, de otra forma? Claro, hay muchas vías, hay muchas vías, para ir a Jesús, eso es como cuando tú tomas, te dicen, ve, hay que ir, de aquí, yo vivo por la aldea, al centro de Miami, al downtown, yo puedo tomar, muchas vías, yo puedo tomar, la interestatal, la I-75, bueno, luego tendré que tomar, la I-95, etcétera, me puedo ir por las calles, yo puedo tomar las calles, y ciertamente, llegaré al downtown, tarde, claro, tal vez me tardaré, un poco más, que si tomo una vía rápida, pero llegaré, entonces, consagrarnos a Jesús, por María, y que ella, nos lleve de la mano, es camino fácil, rápido y seguro, ¿por qué? Porque es como si nos dijeran, vas al downtown, pero esta es la ruta más rápida, tomas esta ruta, y vas a estar en el downtown, en 20 minutos, que si yo me voy por las vías, tal vez me voy a demorar, una hora y media, claro que voy a llegar, pero voy a llegar, más tarde, me voy a tardar, un poco más, la Virgen María, nos lleva rápidamente, a ese encuentro con Jesús, ella nos da esa mano, y ella es, ciertamente, refugio, ella es, ciertamente, a ver, no solo nuestra intercesora, sino esa mamá, amorosa, que nos va a dar, las gracias, que nosotros necesitamos, para poder llegar, al corazón de su hijo, eso es lo único, que ella quiere, si ustedes conocen, la palabra de Dios, ustedes se dan cuenta, de que la Virgen, interviene, una vez, diciendo, en las bodas de Caná, hagan, lo que él, les diga, hagan, lo que él, les diga, la Virgen María, y así lo quiso Dios, y así lo permitió, también, permaneció oculta, guardaba todo, en su corazón, nos dice Lucas, Lucas nos habla, de la mamá, de una forma maravillosa, y la Virgencita, ciertamente, es, la que, guardaba, todo en su corazón, no porque, ella no amara a Dios, al contrario, porque ella no quería, opacar a su hijo, ella sabía, cuál era su lugar, y lo sigue sabiendo, ella sabe, cuál es su sitio, su sitio, no es que nosotros, la adoremos, porque nosotros, no adoramos, a la Virgen, nosotros la alabamos, la veneramos, pero la adoración, ciertamente, ella la deja, para su hijo, porque es a él, a quien ella, nos quiere llevar, ciertamente, ella permanece oculta, y ella permanece, discreta, porque es ella, mostrándonos, el camino, para ir a Jesús, entonces, Monfort, nos enseña, en la consagración, que, la Virgen María, es, la ayudadora, la mediadora, la corredentora, al lado de su hijo, la que nos va a llevar, a ese camino, cierto, seguro, llegaremos a él, les voy a dar, un testimonio cortico, no es mío, ciertamente pasó, dando una consagración, nosotros somos un movimiento, que nace en Colombia, Lazos de Amor Mariano, pero por gracia de Dios, está difundido, en muchos países, hay en Europa, como en América Latina, y aquí en los Estados Unidos, en Colombia, creo que está en toda Colombia ya, y en Brasil, se estaba dando una consagración, como les indicaba, la consagración, es un proceso para nosotros, de nueve meses, más o menos, ¿por qué nueve meses? porque es el tiempo de gestación, de un bebé, ¿verdad? o sea, uno es como, introducirnos en esa barriguita, de la mamá, de la Virgen María, para salir nuevos, en Cristo, y es, por eso, es un proceso más largo, y bueno, esto es algo real, lo que les voy a contar, era, estaba yendo una mamá, con su hijo en Brasil, a la consagración, el chico era un adolescente, y él pues, iba más regañado por la mamá, y más llevado por obligación, que por convencimiento, el muchacho iba a las clases de consagración, bueno, se consagró, pero después de consagrado, él cogió la calle, vicio, y bueno, llegó a una secta satánica, se iba a consagrar a satán, y el, bueno, el líder, pues, de esta secta satánica, iba consagrando, ¿no? tenía como a las personas ahí, como en una fila, pues, iba consagrando a cada uno, y cuando llegaba este chico, no podía consagrarlo, entonces, pasaba a la siguiente persona, y a la siguiente persona, y entonces, el muchacho, pues, le dijo, hey, sigo yo, ¿por qué no me ha podido hacer el ritual? entonces, se devuelve y le dice, es que tú, le perteneces a una mujer, ese muchacho, se acordó, que él se había consagrado a la Virgen María, y en ese momento, su vida nuevamente hizo un clic, y en ese momento, salió corriendo de ese lugar, y en ese momento, salió donde su mamá, a pedirle perdón, y volvió a la iglesia, hoy es un misionero de lazos de amor mariano, en Brasil, ¿por qué? porque la Virgen María, no deja perder nada, de cuanto a ella se confía, porque cuando nosotros, nos consagramos a ella, ya no somos nosotros, le pertenecemos, ya ella nos va a traer, como sea, porque ya somos, sus hijos, consagrados, somos su pertenencia, ella es nuestra madre, y ella, como buena madre, no va a permitir, que sus hijos consagrados, se pierdan, entonces, vean que lindo, es poder consagrarse, a Jesús a través de María, porque María es, a ver, si nosotros hacemos una buena obra, en estado de gracia, cierto, estamos, pues, como poniendo, nuestro dinerito, en nuestro banco del cielo, entonces, hacemos una buena obra, aquí en la tierra, una obra de caridad, ayudamos a un hermano, lo que sea, pues, esta sobrita, las mamás las recoge, porque ya todas le pertenecen a ella, y si nuestra, nuestra acción, de pronto, no llevaba suficiente amor, cuando hicimos un, una ayuda, un hermano, un necesitado, adivinen, qué hace la Virgen, la Virgen recoge esto, lo pone en una bandeja de plata, se lo pone lleno de flores, decorado, y se lo lleva al hijo, díganme si eso no es hermoso, saber que uno cuenta con la intercesión de la Virgen María para todo, que ella es, ciertamente, ese camino, rápido, corto, fácil, y seguro, ahora sí, como para, ir, cerrando, pues, como lo que era el inicio, y el título que llevaba esta charla, les quiero compartir lo que dice, Luis María Grignón de Montfort, con respecto, al camino, corto, fácil, rápido, y seguro, entonces dice así, dice Montfort, esta devoción, es un camino fácil, corto, perfecto, y seguro, para llegar a la unión con nuestro Señor, que es, en lo que radica la perfección del cristiano, es un camino fácil, es un camino, que Jesucristo ha abierto, viniendo a nosotros, y en el cual, no hay obstáculo ninguno, para llegar a él, en verdad, se puede llegar a la unión divina, por otras vías, como les decía, podemos tomar atajos, podemos irnos por el interestatal, o por las calles, cierto, pero en ellas, es decir, por las otras vías, se encuentran más cruces, y será necesario pasar por noches oscuras, por combates y agonías espantosos, por montañas escarpadas, sobre espinas punzantes, y horribles desiertos, más por el camino de María, se va más dulce, y tranquilamente, en él se encuentran en verdad, rudos combates, que debemos sobrellevar, y grandes dificultades a vencer, pero esta buena madre y señora, se vuelve tan cercana, y presente a sus fieles servidores, que en verdad, este camino virginal, para hallar a Jesucristo, es un camino de rosas, y de miel, en vista de los otros caminos, ha habido algunos santos, pero en pequeño número, como San Juan de Amaceno, San Bernardo, San Buenaventura, San Francisco de Sales, y más recientemente, San Juan Pablo II, que han pasado por este dulce camino, para ir hacia Jesucristo, porque el Espíritu Santo, esposo de María, se los ha mostrado, por una gracia singular, ¿cómo entender entonces?, pregunta Montfort, ¿me dirá algún fiel servidor de María, que los siervos fieles, de esta buena madre, tengan tantas ocasiones, de sufrir, y más aún, que los otros, que no, le han sido tan devotos?, le respondo, que ciertamente, los más fieles siervos, de la Santísima Virgen, siendo los más favorecidos, reciben de ella, las más grandes gracias, y favores del cielo, que son las cruces, pero también, sustento, que los servidores de María, son los que llevan estas cruces, con más facilidad, mérito, y gloria, y que lo que, detendría mil veces, a un otro, o lo haría caer, a ellos no los detiene, ni una sola vez, más por el contrario, los hace avanzar, porque esta buena madre, toda llena de gracias, y de la unción del Espíritu Santo, endulza todas las cruces, que ella les prepara, con el azúcar, de su dulzura maternal, y la unción del puro amor, que ella es a saber, que la Virgen María, ciertamente vamos a vivir cruces, ciertamente vamos a pasar, por caminos difíciles, pero ella, nos va a ayudar, con sus gracias, cuando nos consagramos, a la Virgen, la medalla que usamos, es la medalla, de la Virgen Milagrosa, y si ustedes, tienen en mente, la Virgen Milagrosa, es esa Virgen, que tiene sus brazos, extendidos, y de estas manos, salen rayos, verdad, no sé si saben, la historia, de la Virgen Milagrosa, que se apareció, a Santa, Bernadita de Laburé, en Francia, y la Virgen, le decía, a Bernarda, que, esos rayos, representaban, las gracias, y muchas de ellas, se pierden, porque no las pedimos, porque no le pedimos, a la Virgen María, estas gracias, entonces, cuando nosotros, nos consagramos, nos ponemos esta medalla, que nos recuerda, que la Virgen, está ahí, con sus manos abiertas, para regalarnos, esas gracias, y, ¿para qué son esas gracias? pues, para fortalecernos, en medio de esas pruebas, que tenemos que vivir, yo misma, se los digo, con honestidad, durante todo este proceso, desde que me consagré, yo tengo una hija, que sufre de depresión, y ansiedad, y han sido momentos, muy difíciles, y oscuros, y noches, que parece que no va a amanecer, pero les digo, que la Virgen María, me ha dado, la gracia, de ser fuerte, y de permanecer, al pie de la cruz, y amar esa cruz, no botarla, no desecharla, amarla, con mi hija, con ese estado, yo aprendí a amarla, como es, no como el mundo, tal, tilda, a los jóvenes, que están enfermos, no, ella ciertamente, me enseñó a amar, como Cristo, porque yo la he visto, en noches oscuras, que se convierten, en meses, y años, dicen, por ahí, en el tratado, la verdadera devoción, en el Totus Tus, que es nuestro libro, con el que nosotros, hacemos la consagración, en uno de sus apartes, en una de las lecciones, dice que, la persona que sufre, de depresión, diagnosticada, como tal, es una persona, que vive un purgatorio, en la tierra, nosotros ciertamente, vamos a pasar, por el purgatorio, si atinamos al cielo, probablemente, vamos a pasar al purgatorio, y el purgatorio, como lo dice su nombre, es un lugar, en donde purgamos, verdad, todas esas, lo que nos merecen, nuestros pecados, aunque hayan sido perdonados, ciertamente, nosotros tenemos que, estar limpios, para presentarnos, ante Dios, el purgatorio, no es un lugar, donde uno va de recreo, ni de vacaciones, ni es la playa, el purgatorio, es un lugar, dicho por muchos, místicos, videntes, y en la misma palabra, de Dios, cuando nos habla, el Señor, en muchas ocasiones, verdad, dice que, pues nosotros, obviamente, no vamos a pasar, no vamos a llegar, al cielo, estar preparados, para ese cielo, así es de que, el purgatorio, es un lugar, que, es duro, y, en una de las lecciones, de la consagración, dice que, la depresión, las personas que la sufren, es como si estuvieran pasando, un purgatorio, aquí en la tierra, entonces, ustedes se imaginarán, que, la Virgen, y sus regalos maravillosos, yo veo a mi hija, como un regalo de amor, maravilloso, todos los días, pues, durante este tiempo, de consagrada, he aprendido, amarla con el amor de Cristo, a crecer en ese amor, a, a, a saber que la cruz, no se suelta, y no se suelta, en ningún momento, no se suelta, porque las calamidades, van a venir a tu hogar, porque las, el sufrimiento, va a tocar la puerta, de tu casa, porque el matrimonio, no está exento, de situaciones, y porque uno tiene que, frentearlas, pero sin soltar la cruz, nosotros, con mi esposo, eh, ciertamente, hemos tenido, como les decía, amor, siempre nos hemos amado, lo que, nos faltaba, mucho, eh, era tener más conocimiento, más esa entrega a Dios, y con la Virgen María, hemos, vamos caminando, yo no puedo decir, que ya hemos logrado, el cometido, pero vamos caminando, ciertamente, día a día, y ella nos ha hecho, regalos hermosos, hermosos en nuestra vida, como matrimonio, como esposos, ahora que, miramos para atrás con él, ya hemos cumplido, 25 años de casados, y se dice fácil, y rápido, pero realmente, eh, ha sido 25 años, de, de lucha, de alegría, de tristeza, pero, empezamos, como le decía yo, el otro día, vamos para otros 25 más, pero, agarrados, de Cristo, agarrados, de, esta consagración, siendo los dos, conociendo, teniendo un conocimiento, ya los dos, ya no el navegando, nadando por su puente, y yo nadando por la mía, sino que ya los dos, estamos, remando, hacia la misma dirección, porque, consagrado a los dos, a la Virgen María, ella, ciertamente, nos va a llevar a Puerto Seguro, eh, ciertamente, es ella la que nos va a llevar, a la santidad, porque recuerden lo que les dije, a la santidad no se llega, eh, sin hacer esfuerzo, sino que, la Virgen María, nos va a ayudar, en ese camino, a su hijo, y diariamente nosotros, como consagrados, llegaremos a la Virgen, a la santidad, un día, si Dios lo permite, luchamos diariamente, por esto, entonces les voy a, bueno, seguimos, entonces les dije, ¿por qué era la Virgen María, el camino fácil? El camino fácil, bueno, ¿por qué es el camino corto? Esta devoción, es un camino corto, para encontrar a Jesucristo, ya sea porque nadie, se extravía en él, ya sea porque, conforme venimos, demostrando, allí se camina, con más alegría, y facilidad, se avanza más, en poco tiempo, de sumisión, y dependencia de María, que en años enteros, haciendo la voluntad propia, y apoyándose en sí mismo, lo que les decía, cuando yo, nosotros hacíamos nuestra voluntad, pues era nuestra voluntad, y estábamos mal, pero cuando aprendimos, a ser sumisos, y a obedecer, y a obedecer, el plan de Dios, en nuestra vida, empezamos a ver, que el plan de Dios, si vale la pena, empezamos a darnos cuenta, de que, con Dios, todo es posible, que Dios, todo lo hace nuevo, porque él, nos ha hecho nuevos, porque él, nos ha transformado, ha transformado, nuestro hogar, porque ahora, sí podemos decir, es un hogar, en Jesús y María, y todo lo que ella, va haciendo, nos va dando muestras, día a día, de que, vale la pena, y de que, cuanto más, hacemos la voluntad, de Dios, más, vemos reflejadas, las bendiciones, en nuestras hijas, y en nuestra familia, cuanto más, hacemos esa voluntad, divina, es cuanto más, vemos, ese favor de Dios, y su gracia, en nosotros, bueno, entonces dice, camino corto, entonces vean, que lindo, como nos habla aquí, de que Jesús, fue sumiso, a su madre, durante 30 años, fue obediente, a ella, Jesús, siendo Dios, porque pensáis, que Jesús, ha vivido, tan poco tiempo, en la tierra, y que en los pocos años, que él ha vivido, pasó casi toda su vida, en su misión, y obediencia, a su madre, Jesucristo, vivió mucho tiempo, pues vivió enteramente, sumiso, y unido, a la Santísima Madre, en obediencia, a Dios su padre, porque, el que honra, a su madre, como dice el cuarto mandamiento, verdad, que honra padre y madre, y Jesucristo, cumplía la ley, en cabalidad, el cuarto, él cumplía todos los mandamientos, y el cuarto, dice honrarás a padre y madre, él obedecía, a su mamá, dice aquí, el que honra a su madre, se parece a un hombre, que atesora, nos dice el Espíritu Santo, o sea, que aquel que honra a María, a su madre, hasta someterse a ella, y obedecerle, en todas las cosas, se hará riquísimo, pues amasa tesoros, todos los días, por el secreto, de esta piedra filosofal, esta devoción, porque es un camino, perfecto, esta práctica, de devoción, a la Santísima Virgen, es un camino, perfecto, para ir, y unirse a Jesucristo, pues la divina María, es la más perfecta, y santa, de las puras criaturas, y Jesucristo, que vino a nosotros, de modo perfecto, no ha tomado, otra ruta, en su grande, y admirable viaje, que la Virgen María, imagínense, Jesús siendo Dios, fue obediente, a su mamá, nosotros, que la recibimos, en la cruz, pues también, tenemos que ser, obedientes a ella, porque ella es el camino, fácil, perfecto, corto, y ahora les voy a decir, por qué seguro, esta devoción, a la Santísima Virgen, es un camino seguro, para ir a Jesucristo, y adquirir, la perfección, uniéndonos a él, porque esta práctica, dice Monfort, que yo enseño, no es nueva, al contrario, es tan antigua, desde hace 700 años, se encuentran indicios, de ella, en la iglesia, imagínense, 700 años, de, de hablar de consagración, a la Virgen María, eso es una belleza, esta devoción, es un medio seguro, para ir a Jesucristo, pues lo propio, de la Santísima Virgen, es conducirnos, con seguridad, a Jesucristo, de igual modo, que lo propio de Jesucristo, es conducirnos, seguramente, al Eterno Padre, o sea, vean qué belleza, la Virgen María, no nos va a dejar perder, y ella nos va a llevar, ciertamente, a esa unión, con su Hijo, y cómo vamos a Dios, pues a través de Cristo, él es el camino, la verdad y la vida, bueno, ahí, les puedo decir, que la Virgen María, el camino corto, fácil, rápido, y seguro, para ir al Señor, yo les puedo decir, que en estos nueve años, de consagración, mi camino, se aceleró, como yo iba, no iba bien, yo estaba tomando, todas las calles, y las luces en rojo, para llegar, a donde tenía que llegar, cuando me consagré, enseguida, me monté, en la interestatal, en la I-95, y voy más rápido, eso es lo que yo puedo decir, es de la consagración, dejé de tomar, los semáforos, dejé de meterme, por las calles, llenas de huecos, y ahora voy, en un camino recto, recto, ciertamente, pienso que no es, es de todos los días, es una lucha constante, es nuestro día a día, pero bueno, estamos luchándolo, y, les puedo decir, que consagrarme, a Jesús por María, ha sido para mí, una diferencia, entre, estar yo, en el mundo de la oscuridad, y ver con claridad, lo que Dios quiere en mi vida, y lo que Dios quiere para mi familia, lo que Dios quiere para mi esposo, lo que Dios quiere para mis hijas, nosotros, a través de esta consagración, hemos logrado también, no nosotros, porque no somos nada, pero la Virgen María, ha intercedido por nuestra familia también, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, o sea, realmente nuestra vida, cambió, para bien, diariamente, nosotros hacemos, nuestras prácticas espirituales, que también, mejor nos indica, así como ustedes, supongo que, asisten a la Eucaristía, diariamente, los sacramentos, nosotros tenemos, muchas otras más prácticas, que nos llevan día a día, en este camino, nos ayudan a no soltar, la cuerda, a esforzarnos día a día, a agarrarnos, con disciplina, porque el que quiere ser santo, tiene que ser disciplinado, tiene que ser ordenado, en sus prácticas espirituales, en su amor, en su caridad, en los sacramentos, en el trabajo de las virtudes, en el desapego a los vicios, en el desapego a la mundanidad, bueno, que les puedo decir, es, es, es una belleza, y les voy a dar un testimonio cortico, el sagrado corazón, no quiero dejar pasar, este día hermoso, sin hablar de mi, sagrado corazón de Jesús, yo nací, un día, del sagrado corazón de Jesús, cuando, Ailín, Ailín me invitó, a esta, bueno, a esta charla, y me dijo, me dio unas fechas tentativas, y yo le decía, ay, los viernes, nosotros tenemos grupo de oración, pues no, no es tan fácil, pero bueno, ella igual me dijo, mira, tenemos el once, o, bueno, el once sería el día, o bueno, o bueno, puede ser otro día cualquiera, pero bueno, aprovecharte ese sagrado corazón de Jesús, y, yo sentí, dije, Dios mío, bueno, tengo que hablar de todo lo que el sagrado corazón ha hecho en mi vida, nada más el año pasado, tengo un testimonio hermoso, el sagrado corazón, ciertamente me regaló, el poder estar hoy aquí con ustedes, a lo mejor no estaría, el año pasado a mí me detectaron un quiste, maligno, y, pues, cuando la doctora me habló, me dijo, pues que ella, era un, era un stage four, para los que saben de esto, así que, bueno, yo estaba dictando una clase de consagración, estábamos en, en un camino, en la mitad de camino de una consagración, de una preparación para la consagración, y todo este tiempo, y esta prueba pasó, en, es decir, en el tiempo, pues, en el que iba a empezar una consagración al sagrado corazón de Jesús, aunque yo nací un día del sagrado corazón de Jesús, yo nunca me había consagrado a él, pero yo creo que él siempre me ha guardado en ese corazón hermoso, como a cada uno de ustedes, y, bueno, yo me, yo estaba pasando mi prueba, y yo tuve que hacerme análisis, y yo tuve que hacer mil cosas, y el año pasado, en tiempo de pandemia, cuando los hospitales estaban más cerrados que abiertos, para cualquier otra cosa que no fuera el virus, yo decía, Dios mío, yo no sé cómo me voy a hacer el MRI, y todo lo que me mandaban a hacer, cada examen que tenían que hacerme, y, pues, les quiero contar primero, que el día que me estaba haciendo mi primer examen, yo sentía en el corazón, que algo no estaba bien, pero al mismo tiempo, sentí en mi corazón la voz de la Virgen que me decía, no estoy acaso yo aquí, que soy tu madre, el mensaje de Guadalupe a San Juan Diego, eso yo lo guardé en mi corazón, y dije, Dios mío, ¿por qué me angustio, si yo sé que tú eres Dios? Si la Virgen está conmigo, pues, seguramente si voy a pasar una prueba, la pasaré de la mano de ellos, no sola, yo no estoy sola, y bueno, me consagré al Sagrado Corazón de Jesús el año pasado, y yo seguí en estos procedimientos, ya me habían hecho una primera biopsia, voy a una segunda biopsia con cirugía, y cuando estaba ya, pues, en el hospital, lista para entrar a un primer examen antes de la biopsia, pensé, yo dije, bueno, me puse a orar, cerré los ojos, y le pedí con todo mi corazón, al Sagrado Corazón de Jesús, que me ayudara, que si era su voluntad, lo que me iba a pasar, pues, que yo la aceptaba como él quisiera, pero, de todas maneras, le dije, recuerda que estoy en mitad de una preparación a la consagración, ayúdame, y yo cerré mis ojos, lloré, los abrí, y yo vi la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, así, con sus brazos abiertos, con su corazón, llamas, y cubierto de la corona de espinas, en el hospital, yo entré con una tranquilidad a mi cirugía, para no hacerle la historia muy larga, el resultado vino como algo negativo, la doctora estaba sorprendidísima, ella ni entendía por qué había sido negativo, pero yo sí sabía, y lo sé, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, y lo amo, y cada día quiero amarlo más, y quiero que ustedes también lo amen, no fue una coincidencia, que esta charla de hoy, fuera el día del Sagrado Corazón de Jesús, es un regalo para mí, poder hablar de él, y lo que él también ha hecho en mi vida, habiendo nacido un día del Sagrado Corazón, pues ahora veo con más claridad, que todas las etapas que he vivido en mi vida, fueron pasos preparatorios, para llegar hasta donde estoy, en este momento, que el Señor me ha mirado con misericordia, soy indigna, una sierva indigna suya, que quiere amarlo cada día más, quiere contar todas las maravillas, que hace en mi vida, y que a través de su Santísima Madre, pues he podido llegar a quererlo, quiero amarlo más, digo quererlo porque, como Pedro, que él le preguntó, ¿me amas? y Pedro le dijo, sí Señor, yo te quiero, sí Señor, yo te quiero, porque tres veces lo negó, y tres veces Cristo le preguntó si lo quería, si lo amaba, y Pedro le dijo, te quiero, quisiera amarlo un día, como él me ama a mí, y es un trabajo día a día. Música Música Música